Un fenómeno paranormal se manifestó en las últimas horas e insólitamente estuvo como centro a la periodista y conductora Elizabeth Bernassi. Sucede que a la famosa negra se le corporizó de pronto el espíritu de su colega Viviana Canosa en plena emisión de sobredosis de TV. Y hablando por boca de ella, echó del piso a la invitada del día, la joven legisladora Ofelia Fernández. Un shockeante momento en vivo que ni la propia Vivu se animaría a protagonizar. ¡Impacto! ¿Sabes qué, Ofelia? Poneme la música. ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? Te estoy escuchando, mamú. Te estoy escuchando. Sos tan violenta, chiquita. ¡Cuidadito! ¿Y sabés qué, Ofelia? Yo no te puedo respetar. Porque me da asco, pero me da asco. 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 ¿Sabés qué? Tu pañuelo verde. Me da asco. Tu comunismo, Ofelia. Esto se va a descontrolar. ¿Sabés qué, mi amor? Yo no te respeto. Y por respeto, te voy a pedir que te retires. Por favor, retirate. Sí, y que te depiles también, ¿sabés? Porque yo no puedo mostrar... Sí, retirate. Ponchame a mí con la cara de alegría que pongo cuando se retira. Ponchame a mí. Ponchame la cara de alegría que pongo. Ponchame esta retirada. ¿De qué se ríen? Eso es lo que hay que hacer con esta gente. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr. Vos ponchame toda. ¿De qué se ríen? Me da violencia. Esta comunista abortera llena de pelos. Asco me da. Con todo respeto, Jorge. Quiero que te vayas del programa. ¿Cómo? Quiero que te vayas del programa. Quiero que te vayas del programa. ¡Echala! 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 Porque realmente no... No, porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero está justificando a un presidente como Alberto Fernández, que es un cínico. Se enojó, loco. Pará. Hay gente que se siente estafada. Hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. Pará, un poco loca. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo veo? Yo hago nada, mi amor. Y nosotros tenemos que soportar el cinismo de un señor que se está riendo del dipi. Pero a picante, picante y medio. Y si bien la falsa Vibu se fue de mambo, la auténtica colorada no se queda atrás. Sobre todo cuando se le da por bardear al azar. ¡Miren! Los castings que yo elijo de Gran Hermano me deprimen. Vas a escuchar a esta piba. Y cuando la veas te vas a dar cuenta que esta es, lamentablemente, la Argentina real. Escuchá esto que es insólito. Acá Sole de José Sepá representando Barrio Sarmiento y el maestro. ATL. Acá la mejor papi, la cachorra. Acá los tatuajes, la más piola, papá. Mulo, gato. Tomás, Nadia, la cachorra. Uf, qué difícil. Busco los castings seguramente más grotescos de Gran Hermano, pero la verdad es que trato de buscar la Argentina real. ¿Sabés qué quiero decirte? Siento que está en peligro la libertad de expresión. La libertad de poder decirte gordo. Gordo maraca. Gordo puto. Qué vergüenza. Gordo fofo. Gordo forro. Gordo gordo. Gordo pachanga. Gordo cara de teta. Gordo cara de teta. Gordo. Gordo. Pibes bárbaros, divinos. Algunos que otros te van a meter medio alternativo, marginal. Sola, su. Sola. Es una Argentina muy grotesca. ¿Sabés qué siento? Que nos merecemos algo mejor. Algo como yo. Mirá lo que soy. Este, mira. Mirá lo que soy, boludo. Mirá. Chupámela. Dígame, chupame. Mira lo que soy. Todo te perdiste, gordo. Ya está. ¿Qué decirte? Pena me dan. Asco me da este país. Por favor. Por favor. Fue muy manso. Ojalá, ojalá fuéramos de otro país. Ojalá fuéramos subilánica. Ojalá no existiéramos acá. ¿Sabés qué? Basta, no quiero hablar más. Me da ganas de llorar el país. Ponchame la lágrima. Ponchame. ¡Qué horror! Número uno, Marta. Cuando pueda, te va. Ojo, Bernasi. Ojo, negra. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vas a la pantalla de Canosa y te atiende 10 minutos con esas cosas de que olés mal, de que pesas mucho, esas cosas. Y después se viene un ida y vuelta que obviamente que a nosotros no nos va a quedar más remedio que levantarlo. Pero no quisiéramos eso. ¿Qué va a ser? No, no me gusta que se peleen. Dos figuras consagradas. ¿Qué vio Campa? Me encanta de la negra Bernasi y el coraje. Porque se viene el informe de Viviana ahora. Y no puede. La negra Bernasi, en 1993 pasaste un semáforo en amarillo. ¡Opa! ¿Te acordás de ese semáforo en amarillo? ¿Vos decís que Viviana es capaz de hacerle un carpetazo a Bernasi? Sí, qué sé yo. Me parece que puede llegar a ocurrir o no. ¿Tanto poder tiene Vivu? No se pone del lado de Riel en la pelea que tuvieron en la calle hace poquito. Ah, sí. Bueno. Me encanta. Pero le sale bien. Hay que reconocer. Le sale muy bien. ¿Vos qué opinas, Mariel? ¿O sea locutor? ¿Entiendes esa cosa? Yo lo que creo es que Edith debería prevalecer a su versión de Vivu y yo creo que le ganaría inclusive a Bernasi. Sí. A vos te sale y ponés la cara. Yo la banco a mi compañera. Ella tiene muy bien el tono de voz de Bernasi, la negra. Me gusta. Lo que yo le... La marcación que le haría a la negra es que te faltan caras, negra. Así tipo... Esa la tiré yo. ¿Ves? Te está robando. Te está robando. ¿Te das cuenta? Lo mismo que lo robó. A ver. Pero así con la voz y te sale todo, querida. Ponchame la lágrima. ¿Qué? El programa Ponchame la lágrima. Pero no abre los labios así, canosa. Media hasta, media hasta. Y hace así, hace así. Pero tirá boca, tirá boca, querida. Sacá la boca. Ahí, ahí, ahí. Media hasta. Soy un tipo que ese. Y ahora. Yo no soy ningún tipo. No basta. Yo no voy a poner los bancos. Me encantas. Obviamente que hay un mundo... Las negras. La canosa de Bernasi es más cerrada.